Turquía comienza este jueves el periodo de tres meses de estado de emergencia justificado por las autoridades en la necesidad de proteger la democracia tras el intento colpista de la semana pasada. Durante este tiempo el Ejecutivo turco podrá gobernar por decreto, suspender derechos civiles y prohibir publicaciones. El presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, anunció que esta medida permitirá dar los pasos para eliminar la amenaza a la democracia, el estado de derecho y los derechos de los ciudadanos. Erdogan defendió que la medida no va contra la democracia o la libertad, sino que por el contrario tiene el propósito de fortalecer y proteger esos valores. El estado de emergencia da amplios poderes al Ejecutivo para gobernar mediante decretos ley que deben ser debatidos en el Parlamento solo 30 días después de su entrada en vigor. Además, los gobernadores provinciales pueden prohibir la distribución de periódicos, revistas y libros y restringir concentraciones, reuniones y actividades de asociaciones y sindicatos. Asimismo, las fuerzas de seguridad están autorizadas a disparar si sus órdenes no son obedecidas o si encuentran resistencia armada. El estado de emergencia puede ser ampliado por cuatro meses y sin límite de renovaciones mediante la aprobación del Parlamento donde el partido del Gobierno tiene mayoría absoluta.